A todos los empleados se les agradece el apoyo económico para nuestro candidato. Demos gracias a nuestro benefactor por las despensas, mismas que debemos nuestros votos. Nuestro director es el bueno. Recuerden que con su voto, todos subimos. Demos gracias al señor, candidato por los costales de cemento para la comunidad. Por ti, por tu familia y por su futuro. No vendas tu voto ni a México. Denuncia. Vive la democracia y fin.